Te busco en cada cara por ahí Ha pasado mucho tiempo desde que te vi partir Y mientras tus recuerdos siguen aquí Me refugio en el silencio, en la almohada en que me duermo Pero tú, que sabes olvidar Que tomas el amor como de fuego Pero tú, no te quisiste dar Por miedo enamorarte de ser un loco amante Duele saber que no hay amor que te suspere Que hará yo las paredes de sentir Que en otro cuerpo puedas ser feliz Me matan los celos Duele tenerte que admitir Y tal como eres Si todos tus defectos defendí Yo sé que ya no puedo retenerte Que tengo que ser fuerte Duele, pues tengo que aprender a estar sin ti Y mientras tu recuerdo sigue aquí Me refugio en el silencio, en la almohada en que me duermo Pero tú, que sabes olvidar Que tomas el amor como de fuego Pero tú, no te quisiste dar Por miedo enamorarte de ser un loco amante Duele saber que no hay amor que te supere Que hará yo las paredes de sentir Que en otro cuerpo puedas ser feliz Me matan los celos Duele tenerte que admitir tal como eres Si todos tus defectos defendí Yo sé que ya no puedo retenerte Que tengo que ser fuerte Duele, pues tengo que aprender a estar sin ti Amor, amor, amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Ven amor, vence tu miedo Mi cuerpo extraña tu calor Amor, amor, amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Me muerdo los labios para no llamarte Te deseo, no puedo evitarlo Amor, amor, amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Yo sé cómo eres, tú naciste así Más que aún necesito la fuerza de tu amor Amor, amor, amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Me duele mucho tu ausencia Lamento tu temor Amor, 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 amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Como extraño tus caricias Si tú no vienes, me muero Amor, amor, amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Ven pronto que desespero Te aceptaré como eres Amor, 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 amor Amor, 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 amor Todo quematico